Quiero que sepas que más allá de lo que me digas de Natanael y más allá de su vocabulario, cómo habla y eso, tiene un talento. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Digo desde ahorita para que no les vaya a extrañar y nada, es con mi compadre Pancho Barraza, pero fue el avisarme a mi casa. Pancho Barraza defiende a Natanael Cano tras expresarse de Pepe Aguilar. La decisión de Pancho Barraza de trabajar con Natanael Cano ha causado mucha controversia en el entorno del ex vocalista del recodo. Quiero que sepas que más allá de lo que me digas de Natanael y más allá de su vocabulario, cómo habla y eso, tiene un talento. Cabe mencionar que todo comenzó cuando Natanael admitió no conocer a Julio Preciado. Y hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado. Generando real molestia en el cantante. Sí, es molesto que pues la verdad el chamacito sigue en su nube. Sin embargo, Pancho Barraza justifica las declaraciones de Natanael. Es comprensible, un muchacho tiene, no sé, uno o dos años en el ambiente y agarró su ambiente muy propio, muy de él. Y a lo mejor, a lo mejor en su casa nunca le educaron musicalmente con la música mexicana. Pero aquí se debe su interés en trabajar con Natanael. Yo no tengo ningún problema con él y este creo que mi compadre Julio lo entendería perfectamente. Y es que antes de su pleito con Julio Preciado, Natanael se enfrentó directamente con Pepe Aguilar. Cuando el cantante dijo que Los corridos tumbados era una música mediocre. Lo que sí vi a la perfección fue la manera como le contestó a Pepe Aguilar. Siendo sinceros, Pancho Barraza reveló no haber visto ninguna presentación del joven con quien colaborará. Pero pues si no tienes una respuesta, pues ahorrarte los comentarios sobre los demás artistas. ¿Por qué? Porque los demás también van a contestar. Yo realmente nunca he visto una presentación de Natanael. De igual manera, defendió la forma de ser de Natanael entre su vocabulario y su comportamiento. He visto cómo se comporta y se pone, pero esa es una forma, es una forma del pocho mexicano de comportarse. Pero no por eso tiene que... Bueno, yo lo he visto en una presentación de Natanael, no te puedo decir si sí o si no. Y no creo que mi compadre Julio lo haya visto tampoco, eh.